Crece la incertidumbre y las dudas por la orientación que la jueza federal Cristina Potzer pensó le da a la investigación, la que apunta directamente a que lo ampeña. El nene perdido el 9 de julio estaría muerto. Parte de la querella y algunos allegados a la familia creen que se pergeña otra trama similar a la del accidente, aquella inventada por la tía Laudelina, quien después aseguró que mintió porque la presionó el abogado José Fernández Kodazzi. La llegada de reconocidos peritos del caso Maldonado para rastrillar el río Santa Lucía preocupa a los padres del pequeño de 5 años y la acera sobre la esperanza de hallarlo con vida. La jueza Potzer pensó mantiene todo bajo secreto, hasta los datos que aparentemente obtuvo para interpretar que el pequeño ya no estaría vivo. Ahora la búsqueda se realiza nuevamente en la zona cero, pero bajo el agua y además con perros rastreadores para buscar restos humanos enterrados. Potzer pensó decidió volver a ver al principio. Además, en una durísima resolución, aclaró que ella se ocupará exclusivamente de la desaparición del chico, no de las acusaciones contra policías, abogados y funcionarios. Los especialistas forman parte de Antropología Forense de la Nación y participaron de la búsqueda de Santiago Maldonado en la Patagonia y de Facundo Astudillo en la provincia de Buenos Aires. Hay sospechas que se genere la historia del problema familiar y algún drama pasional y hasta que lo han perdido se haya caído a las aguas del Santa Lucía. De acuerdo a otra resolución, la jueza Poser Penso ordenaría una nueva cámara Hechel con los chicos que fueron al Naranjal el día de la desaparición de Loan. Los detenidos acusados se oponen a esta nueva testimonial. También ordenó peritar dos armas de fuego, una perteneciente al ex comisario Walter Maciel y otra del ex policía Méndez. La querella analiza pedir medidas de pruebas más avanzadas y no que se retroceda a las fojas iniciales cuando ya van 42 días desde que el chico no está. Horas atrás, el comisario Maciel, tras ampliar su indagatoria el miércoles, se lo trasladó este jueves al penal de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires, en el complejo penitenciario Ricardo Gutiérrez, uno de los más grandes del país. El tiempo pasa, nada conduce a nada. Los investigadores esperan que se rompa el pacto de silencio siempre y cuando exista.